El Instituto Nacional de Geriatría señaló que diversos estudios efectuados en personas mayores de 60 años demostraron que el uso de videojuegos podría ser benéfico para tratar algunos padecimientos, principalmente los neurodegenerativos, que aquejan a ese sector poblacional. El Instituto señaló que las personas adultas mayores expuestas a sesiones de entretenimiento con videojuegos digitales para computadora o teléfonos inteligentes mostraron mejoría en funciones como coordinación del ojo y mano, velocidad de respuesta, memoria de trabajo, atención visual y razonamiento. Actualmente existen videojuegos cuyo potencial empleo se evalúa en la práctica médica, con aparatos donde el jugador parece que maneja un automóvil o selecciona objetos específicos en movimiento. Con el objetivo de desarrollar terapias no farmacológicas para favorecer el mantenimiento de la memoria durante la vejez, la industria del entretenimiento, particularmente la de videojuegos, se encuentra en fase de investigación y desarrollo. El Instituto Nacional de Geriatría indicó que los dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, tabletas electrónicas o consolas de videojuegos no son de uso exclusivo en jóvenes o personas adultas jóvenes. Su uso se vuelve relevante para las personas mayores e incluso se pronostica que cada día su empleo por dicho grupo poblacional irá a la alza y en pocos años tendrá una demanda muy alta.